A continuación vamos a hablar del principio de acuerdo entre Barcelona y un crack de la Premier League, hablaremos de más noticias de mercado de fichajes y analizaremos también a fondo las reacciones de los protagonistas tras el 0-4 del clásico. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo asegura Fútbol Insider que hay un principio de acuerdo entre Barcelona y César Azpilicueta. El medio Fútbol Insider afirma que ya hay un principio de acuerdo entre César Azpilicueta que acaba contrato con el Chelsea este verano y el Barcelona para su llegada como agente libre de cara a la próxima temporada. Se trataría de un aporte ideal para el lateral derecho de Xavi Hernández en el que Dani Alves es un gran exponente pero ya veterano y Serginho Dest no termina de convencer. La filtrazón es poderosamente llamativa porque a tenor de las últimas informaciones que se habían publicado en Inglaterra, los Blues están tan encantados con el español que la opción de que se marchara a la Liga Española había ido perdiendo fuelle. Además el inminente cambio de propiedad en Stamford Ridge condiciona para mal la toma de decisiones de los mandamases actuales. El zaguero lleva fuera de la competición de su país natal desde la campaña 2010-2011 cuando se unió a las filas del Olympic de Marsella tras dejar Osasuna. No sería extraño que ya hubiera alcanzado un consenso en el club de la ciudad condal pues unos años finales de su carrera en su nación se presentan plácidos para cualquier profesional. Además es bastante probable que sus exigencias monetarias, es decir, su sueldo, no sean demasiado elevadas. Este apartado es importante porque a pesar de que Joan Laporta ya ha conseguido lindes presupuestarios mayores, sigue siendo una de las prioridades no sobrecargar el balance por el cajón de los gastos. Por tanto, gran noticia para el Barcelona. El Navarro que es un fijo con Luis Enrique en la selección podría acabar en el Camp Nou. Y vamos a hablar ahora de otro que podría acabar en Camp Barça, otro crack de la Premier. En este caso hablamos de Paul Pogba. Si bien la prioridad del FC Barcelona para el verano es de reforzar su defensa y fichar un 9, la directiva tampoco se olvida del centro de campo y ya piensan en variantes para Sergio Busquets. Y para Frenkie de Jong, quienes en estos momentos no tienen un suplente fijo ni quien les dispute su lugar en el 11 de Xavi Hernández. Una opción de lujo podría estar en Manchester y a 2 de 0, tal es el caso de Paul Pogba, quien hace un par de mercados estuvo muy cerca del Real Madrid. El campeón del mundo de 2018 termina contrato en junio y es casi un hecho que continuará en el United, siendo esta última la de más flojo rendimiento para el francés. Pogba solo ha disputado 23 partidos en lo que va de la 2021-22, producto de una lesión en el muslo que le mantuvo 85 días de baja. Un gol y 9 asistencias se resume en su rodaje en la presente temporada. Pero con 29 años recién cumplidos, el de Lagnis Surmarné aún tiene calidad de desobra y mucho para dar en su carrera. ¿Cómo se gestaría el fichaje del centrocampista? Aunque la operación no incluya un coste por transferencia, la ficha de Paul seguirá siendo alta para el club a donde decida marcharse. No llega a facturar los cerca de 15 millones de euros al año que el man U le abona en este momento, pero sí se estima que su nuevo contrato podría negociarse en unos 8-9 kilos por temporada. En este sentido, el Barça podría aprovechar los ingresos del acuerdo con Spotify para financiar la llegada del galo, ya que el acuerdo supone una inyección cercana a los 65 millones de euros por cuatro temporadas para las arcas culés. La directiva blaurana hará oficiales las cifras del acuerdo con la empresa sueca en su próxima asamblea de compromisarios del domingo 3 de abril, pero lo cierto es que el acuerdo ya está cerrado y el club puede disponer de ese dinero para gestionar fichajes. En ese sentido, la llegada de Pogba representaría un golpe de autoridad para Joan Laporta, quien más allá de la complicada situación financiera del Barça, no pierde la esperanza de fichar cracks en el próximo verano. Otros equipos que pujarán por el galo en verano son el Paris Saint-Germain y la Juventus. En el caso de los franceses, la eventual llegada de Zinedine Zidane al banquillo del Parque de los Príncipes sería un aliciente para el centrocampista, ya que Sissou siempre le quiso en el Madrid. Por su parte, la Juve sería el destino predilecto de Paul, ya que allí vivió su mejor etapa como jugador entre 2012 y 2016. Sin embargo, su regreso a Italia le obligaría probablemente a ganar menos dinero del que, eventualmente, podrían ofrecerle el Paris Saint-Germain y el mismo Barça. Seguimos hablando de posibles fichajes de cara a la próxima temporada. Y otro que no descarta llegar al Camp Nou es el argentino Nicolás Tagliafico. Desde la directiva del FC Barcelona son conscientes de la necesidad de adquirir un lateral izquierdo como recambio para Jordi Alba y todo apunta a que Nicolás Tagliafico es el indicado para asumir tales funciones. Además, el argentino tiene el deseo de enfundarse la elástica azulgrana y es consciente de las dificultades de la operación, pero se mantiene optimista. No sería la primera vez que Tagliafico es asociado con el Barça, ya que en el pasado mercado de verano hubo posibilidades para concretar su traspaso. De hecho, el mismo jugador admitió para TNT Sports haber pedido su salida. Tengo contrato acá hasta mediados de 2023, me queda un año y un poquito más. No me calenté, pero expresé lo que sentía, no hay que guardárselo. Pero bueno, fueron momentos pasados y ahora hay que pensar en lo que estamos viviendo. Previamente había dejado clara su molestia con la directiva del Ajax y en este momento, que me llega una oportunidad irrechazable y no me dejan, noto que me decepcionan. Entiendo que las situaciones no eran fáciles, estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos. Tanto a mí porque no puedo lograr lo que yo quiero ir al club, porque me retiene. Ellos me entendieron, tienen sus motivos, pero es una lástima. Siento que las oportunidades no se pueden dejar pasar y esta era una oportunidad única. Poder ir a un club como el Barça para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron, al fin y al cabo. Asimismo, explicó en su momento algunas de las razones por las que no pudo llegar a la ciudad condal para sumarse a la plantilla que entonces dirigía Ronald Koeman y que hoy están bajo las órdenes del Xavi Hernández. Hubo un interés, hablaron los dos clubes, pero no se pusieron de acuerdo. Era algo complicado para el Barça en estos momentos, pero creo que seguramente ahora en junio va a haber una facilidad. Por el lado del Ajax, el exdirector deportivo Marc Overmars sostuvo que el equipo catalán pudo llevarse a Tagliafico como cedido, pero a cambio exigían a otro jugador que reemplazarle en el campo. El acuerdo de Tagliafico en el Barça era muy difícil, sí. Si el Barcelona quiere firmar al jugador como cedido, entonces necesitamos tener un sustituto en esa posición. Y ya para acabar, vamos a hablar de las reacciones de los protagonistas tras el Real Madrid-Barcelona, el 0-4 histórico del Bernabéu. Golpe de autoridad del FC Barcelona con una victoria de mucho prestigio en el feudo de su eterno rival. Todo ello, claro está, porque los hombres de Xavi Hernández han sido muy superiores al Real Madrid en el Clásico. Con esta goleada en el Santiago Bernabéu, la escuadra azulgrana ha disfrutado de una tremenda inyección anímica para lo que resta de campaña. En cuanto a los blancos, se mantienen en una situación idónea para alzarse con el trofeo de liga. Pierre-Emerick a Guamillán en Movistar triunfo de altura. Muy contento con la victoria, ha sido un gran día. Hemos ganado aquí y no es fácil. Feliz por los dos goles y la asistencia. Siempre pensamos que jugar aquí es difícil, pero teníamos confianza en nuestro juego e hicimos todo para ganar. Anímicamente esto es muy positivo. Hay que seguir en esta línea y luchar hasta el final. Personalmente tenía muchas ganas de hacer las cosas bien. Con el equipo ayudando es más fácil. Rafa Justi en Barça TV. El como hemos ganado es una consecuencia de lo que está trabajando. Xavi está solidificando el grupo, pero poco a poco esto empieza a tener una volada importante. Ha sido un golpe muy importante contra el rival muy duro. Ganar 0-4 al Madrid es un golpe y, con todo el respeto, pudo haber sido algún gol más. El Madrid es un rival que todos los cooles quieren ganar, pero el grupo todavía sabe que quedan nueve partidos. Hay que seguir trabajando con mucha humildad y trabajo. Jordi Krupp en Movistar. Por la diferencia de puntos que hay y sabiendo que es el campo de líder, siempre es más complicado. Pero creo que el equipo lleva unos cuantos meses a la alza sintiéndose cómodo y haciendo buen fútbol. También finalizando muy bien las jugadas, creando ocasiones de gol. Nadie cuenta con un resultado así aquí, pero hay que disfrutarlo. Al mismo tiempo hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando para ganar todo lo que queda. Hay dos detalles del partido que me han gustado. Primero, el respeto de todo el estadio durante el minuto de silencio y después durante todo el partido. Me ha parecido súper elegante. Segundo, creo que el equipo ha jugado fabulosamente bien. Ha tenido ambición y no ha querido conformarse con ese 1-0 o 0-2. Han ido a hacer lo máximo que se podría hacer. El equipo ha sido ejemplar. Nunca se sabrá. Todos podemos imaginar la respuesta, pero nunca se sabrá. Opciones de título con Xavi desde la primera jornada. Es cierto que nos da confianza que podamos crecer y tenemos que seguir haciendo los deberes que hemos hecho y aparte en enero. Pero hay que seguir haciéndolos para mejorar y ser más ambiciosos. Todos en el Barcelona estamos muy orgullosos del equipo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!